Buenos días a todos, vamos a iniciar el comité GCC del día 5 de enero del 2017. Iniciando con Colombia, como es costumbre, hoy el dato de inflación será presentado a las 7 de la noche. El mercado espera una inflación de 5,61% para lo que es el 2016. Aquí en GCC tenemos un dato estimado de 5,75% para lo que es el año anterior. Y bastante importante entonces mencionar que la inflación 12 meses actual a noviembre se ubica en 5,96 en general. El mercado sigue habiendo una reversión de este indicador. Nosotros somos de pronto un poco más ácidos en esta reversión. Tenemos una estimación un poco más alta de lo que tiene el mercado en estos momentos. Desde el lado corporativo, simplemente mencionar acá que Avianca ha implementado el pago en efectivo en Ecuador para lo que son sus tiquetes online mediante una alianza con SafetyPay. Aquí, pues mencionar que esto es algo muy parecido a lo que hizo ya la aerolínea en años anteriores en Colombia con una alianza con Valoto, SafetyPayU. La idea de esta alianza es básicamente que las personas no bancarizadas puedan acceder a tiquetes y ofertas específicas de la web. En Chile, datos macro, pues el indicador de actividad económica muestra que Chile tiene cierta debilidad para el crecimiento de fin de año. Analistas esperaban que este indicador de actividad económica se ubicara sobre el 1,5% y el dato real fue del 0,8%, prácticamente la mitad de lo que estaban esperando los analistas. En Estados Unidos, el día de ayer tuvimos lo que fueron las minutas de la Fed. Las minutas, pues dejan ver que la reunión pasada se centró básicamente en lo que sería la nueva política fiscal de Trump, una posible mejora de pronto más rápida y no estimada de lo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos y probablemente un mayor crecimiento económico. Todos estos tres factores fue lo que hizo que ese comunicado de la Fed de la reunión pasada fuera hawkish, en donde comentábamos que el número de incrementos para el año 2017, pues habían aumentado de dos a tres o inclusive cuatro. Aquí entonces la gran conclusión de las minutas fue que posiblemente los incrementos de tasas ceden de manera más acelerada en el 2017, dependiendo de los datos que se vayan presentando en Estados Unidos. En Europa, pues como lo habíamos comentado el día de ayer, conocido ya el dato de inflación de Europa, 1,1%, que hace parte, pues es un fundamental muy positivo para lo que son las metas del Banco Central Europeo, donde el Banco Central Europeo tiene una meta de inflación cercana al 2%. Se escuchan las primeras voces por parte de economistas, esta vez por parte de economistas de Alemania, en donde ya comienzan a decir que es hora de que el Banco Central Europeo comience a retirar el estímulo monetario. En cuanto a este retiro de estímulo monetario, hacen referencia específicamente al aumento de la tasa de referencia en Europa. Importante mencionar acá que en Europa veníamos observando un buen desempeño del desembolso de créditos, en este momento entonces un buen desempeño de la inflación, y hace falta de pronto entonces que lo que es el crecimiento económico en Europa comience a repuntar para tener de pronto una mayor certeza sobre este incremento de tasa en el Banco Central Europeo. En cuanto a China, el día de ayer comentábamos que el PMI manufacturero de China había salido bastante positivo en el sondeo privado, pero esta vez lo que es el PMI de servicios también sale bastante positivo, se ubica en la tasa más alta registrada desde hace 17 meses, desde julio del 2016. Importante entonces mencionar acá que este buen desempeño de China, no solamente en PMI manufacturero, sino en PMI de servicios, da una idea inicial al mercado de que la economía más grande a nivel mundial está iniciando el 2017 con el P derecho, es decir, con fuerza. Y esta semana, importante mencionar entonces que en general los datos macroeconómicos han sido todo positivos, positivos para Estados Unidos, positivos para Europa, positivos y para China, y pues de esta forma entonces, como ya comenté, como Agustín lo ha venido comentando, ustedes están observando un buen desempeño en lo que son las acciones a nivel mundial. En nuestro calendario económico, como ya lo comentamos, hoy 7 de la noche, inflación en Colombia. Agustín. Bien, gracias Ricardo. Efectivamente los mercados esta mañana están muy atentos al desempeño de las monedas, la lectura que se realizó de las minutas de la Reserva Federal, efectivamente está generando algo de nerviosismo, sobre todo en el peso mexicano, es la noticia pues del día porque está tocando máximos históricos, estaban realizando un comparable esta mañana frente a los eventos que había sufrido esta moneda, y ya pues la pérdida de valor de la misma está siendo muy comparable al inicio de la crisis financiera en el año 2008 y 2009 en la quiebra de Limán Brothers. Entonces, desafortunadamente, independientemente de esa noticia que se había escuchado el día de ayer en lo que tenía que ver con ese cambio de planta de la compañía Ford, pues estamos viendo que efectivamente el peso mexicano sigue perdiendo terreno, y entonces podríamos empezar a ver unos flujos de dinero bien interesantes saliendo de este país aún más fuerte de lo que hemos visto o lo que se habría observado durante el año 2016. Las acciones en esta mañana pues amanecen con un tono relativamente mixto, algunas variaciones positivas, el mercado muy atento a lo que podría ocurrir con el Dow Jones y el movimiento hacia los 20.000 puntos. El día de ayer alcanzamos a rozar los 19.940 puntos. Y como ustedes pueden ver ahí en el mapa de China y Asia, efectivamente los inversionistas pues continúan premiando las políticas monetarias de Japón. Les recuerdo que el año pasado observamos un flujo interesante de dinero hacia este país y pareciera ser que este año no será la excepción, entonces por eso estamos viendo el índice de mercados emergentes subiendo casi un 1% esta mañana. Los futuros de Estados Unidos se mantienen prácticamente estables, realmente los datos más importantes del día como observamos de manera anterior en el calendario, la publicación de los datos de empleo, el ADP, y los datos de PMI Servicios en Estados Unidos. Natalia. Buen día para todos. Vemos que respecto al índice Colcap, este tuvo uno de los mejores desempeños en lo corrido del año. Tuvo una variación positiva del 1,34% y vemos como por medio del indicador esta explosión de volatilidad, ya que obedece a uno de los movimientos más abruptos que ha tenido el índice durante los últimos meses, quebró a su vez el nivel Fibonacci importante que habíamos mencionado en los anteriores comités, el nivel de los 1,363 puntos. Con esto en mente y como lo habíamos mencionado a su vez, este rompimiento lo que nos da es fuerza para el índice para que continúe con esta tendencia positiva en las próximas jornadas. También debemos resaltar que el nivel de los 1,320 puntos es uno de los niveles importantes de soporte para el índice, así que de no continuar con esta tendencia sería importante monitorear este nivel. Agustín. Gracias Natalia. En el mercado mundial de monedas, como les mencioné anteriormente, la noticia más importante del día y de lo que están hablando los operadores tiene que ver con ese efecto sobre la compañía Ford y el cambio de planes sobre la fábrica en México. Y estábamos viendo entonces el peso mexicano rondando esta mañana ya la zona de los 21,23 pesos mexicanos por dólar. También es importante destacar la pérdida que está teniendo esta mañana la lira turca, una moneda que está perdiendo más de un 70%, más de un 50% esta mañana. Esa pérdida pues obedece a que los inversionistas no creen que políticamente el Banco Central puede aumentar sus tasas de interés y contener la salida de dinero que se ha venido presentando desde el año pasado. Les recuerdo que esta moneda perdió cerca del 17% durante el año 2016. De manera general, las monedas emergentes pues están reaccionando favorablemente, como lo mencioné anteriormente, por esas buenas perspectivas y esos datos de PMI que continúan favoreciendo el desempeño sobre todo en los mercados emergentes asiáticos frente al dólar y también pues algo de favorecimiento de las monedas fuertes. El peso colombiano continúa en línea con el comportamiento y la expectativa presentada en la jornada anterior, respetando esa zona de resistencia sobre los 3.000 pesos. La zona actual ya es 2.990 a 3.000, el rango de resistencia que se ve monitoreando en el muy corto plazo. Continuamos observando flujos de dinero de inversionistas internacionales buscando esas oportunidades de carry trade sobre los títulos de tesorería. El tipo de cambio rompería entonces así esa zona de soporte fuerte que habíamos monitoreado sobre los 2.970 a 2.980 y podría encaminarse a nuevos mínimos tratando de buscar nuevos soportes cercanos a los 2.900 pesos. Los flujos de inversión continúan, más bien el volumen de operaciones continúa estando por debajo de su promedio tradicional que se ubica por arriba de un billón de dólares, pero sí es importante destacar que los inversionistas están empezando a ser un poco más activos en este mercado. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues en la noche anterior se conocieron algunos datos previos que señalarían que efectivamente las existencias de crudo o los inventarios de crudo mejor en Estados Unidos podrían reducirse. Esto, digamos, ha frenado un poco la caída del crudo. Les recuerdo que ayer a primeras horas de la mañana conocimos por parte de algunos operadores ese incremento potencial y la reapertura del pozo más importante en Libia y esto pues estaría generando alguna cautela frente al cumplimiento del acuerdo de los países miembros de la OPEC. El dato oficial de inventarios será conocido hacia las 11 de la mañana. El mercado espera, como ustedes pueden ver ahí, una variación negativa en los inventarios en Estados Unidos de 2 millones de barriles, lo que lo mantendría por debajo de los 500 millones de barriles en Estados Unidos y en la gasolina una variación levemente positiva de un millón de barriles. Teniendo en cuenta los datos previos y las estimaciones de los analistas, nuestra estimación se ubica entre menos 5 a menos 5.5 millones de barriles. Aquí hay que tener mucha cautela con cualquier sorpresa positiva porque sí podría generar un impacto fuerte en los precios del crudo. Finalmente, pues en el mercado de renta fija, efectivamente pues esas minutas, como lo mencionó Ricardo anteriormente, sostienen que podría incrementarse de una manera más gradual las tasas de interés durante los próximos años. Obviamente todo esto atado al desempeño de la economía en Estados Unidos. También los inversionistas se mantendrán muy atentos a los cambios que se presentarán entre los miembros de la Reserva Federal. Principales cambios a destacar aquí. Dos de los miembros que tenían derecho a voto el año anterior y que eran fuertemente alcistas este año no tendrán derecho a voto. y cuatro nuevos miembros de este comité podrían ser un poco más bajistas y realmente los inversionistas estarán muy atentos a los comentarios que se empezarán a realizar incluso desde el día de mañana ya por los nuevos funcionarios de la Reserva Federal o los nuevos miembros del comité con derecho a voto porque ayudarán a tener una lectura un poco más clara de las potenciales medidas que tomarán y las decisiones que se tomarán a partir del mes de mayo donde las probabilidades medidas por los contratos de futuros dan un 46.4% de probabilidad de un incremento en las tasas de interés pero lo más interesante es para el mes de junio donde ya se descuenta una probabilidad del 70% en las tasas de interés. Esta mañana pues los bonos de Europa ustedes pueden ver en el mapa ahí principalmente rojo estaban perdiendo algo de terreno y esto obedece principalmente a que después de darse a conocer los datos de inflación que fueron comentados por Ricardo en el comité anterior algunos economistas muy reconocidos de Alemania estaban llamándole la atención al Banco Central Europeo en que podría incrementar sus tasas de interés o podría empezar a pensar en incrementar sus tasas de interés por esa razón pues estamos viendo algo de pérdida moderada en los bonos esta mañana. En deuda pública colombiana simplemente destacar que la curva de interés de manera general presentó una valorización de cerca de nueve puntos básicos bien interesantes estas compras que se realizaron en la tarde anterior principalmente por inversionistas locales apostándole a un dato de inflación que podría podría resultar un poco más bajo de lo esperado y entonces por esa razón estábamos viendo estas fuertes apuestas durante la jornada anterior. simplemente destacar que el día lunes el próximo lunes el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas viajará a Estados Unidos con el objetivo de reunirse con los diferentes calificadoras de riesgo y presentarles los cambios que se realizaron y frente a la reforma tributaria obviamente con el objetivo de mantener nuestra calificación actual de riesgo en lo que tiene que ver con los bonos pues de mercados emergentes simplemente llamar la atención a que algunos inversionistas pues están realizando apuestas de que el Banco de México el próximo 9 de febrero podría incrementar sus tasas de interés por lo menos 50 puntos básicos obviamente esto con el objetivo de contener la salida de flujos que se viene presentando en este país y obviamente hay que estar muy atentos en los efectos probables que se podrían presentar entre las mediciones de costo-oportunidad de los flujos de inversión que se han venido presentando entre México contra Colombia muy atentos entonces el próximo 9 de febrero esto es todo por el día de hoy y gracias por asistir al comité diario que es el punto de garantizar el compromiso de los diversos